El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha. Buenas, 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 buenas tardes para todos. Buenos días, qué bueno que nos acompañen hoy. Que me hagan compañía a mí, porque me siento como huérfana. Se me fue el leíto. Estoy sintiendo esto del nido vacío, por experimentándolo en carne propia. Pero me hice en su ladito, como para no extrañarlo tanto. Gracias a ustedes por estar ahí. Espero que participen mucho y nos acompañemos en esta horita que compartimos todas las tardes. Leo está en este momento ejerciendo de Argemiro Bustos en una presentación muy especial. Ya saben ustedes que le dicen Miro Bustos y eso hace que abandone todo. Entonces aquí nos dejó medio plantados porque está en su presentación de Mamas Solo Ayuna, una presentación especial. regando ese mensaje de prevención del cáncer de mama a propósito en este mes dedicado al cáncer de mama. Así que a Leo mucha suerte. Trataremos de hacer lo mejor posible para que ustedes los televidentes no lo extrañen tanto. Aunque no extrañar a Leo es una misión absolutamente imposible. Lo han de querer tanto como yo. Así que a ese papá de esta casa lo extrañaremos un montón y les dejamos toda la suerte del mundo. Por lo pronto nosotros aquí nos vamos a concentrar hoy como en una especie de homenaje a esas personas que siempre están detrás de esa pantalla. Y no solo detrás de la pantalla, están al lado de los papás, al lado de los niños, al lado de los hijos, al lado de los sobrinos, al lado de mil cosas que hace un abuelo. Hoy el programa dedicado a ustedes. Hablaremos del rol del abuelazgo con una experta de esas que está de visita por estos días, que ya estuvo en este sed, que se va mañana de este país. Y que tenemos que aprovecharla al máximo para que nos deje aquí todo su conocimiento. Y además esa abuela, esto junto con todos sus estudios, su recorrido en el tema de crianza, pues hace una muy buena mezcla para transmitir hoy un mensaje a esos abuelos, a esos papás que nos preguntamos tanto, bueno, ¿y cuál es el rol de los abuelos? ¿Hasta dónde los dejo? ¿Por qué son tan alcahuetas? ¿Me lo van a malcriar? ¿Cómo ponemos los límites? ¿Cómo entendemos esa delgada línea entre ser el hijo y ahora ser simplemente el papá de los nietos? ¿Cómo se articulan todos esos roles, cada uno distinto, pero digamos que llevados por un mismo hilo que hace difícil el asunto? Difícil, pero que para esos abuelos se convierten en un todo muchas veces, otras veces en una carga, y está en nosotros descubrir cuál es nuestra labor para que eso nos suceda. Así que si ustedes se sienten identificados, pues bienvenidos, 268, muéstremelo porque esa función es de Leo, 268-6033. Sí, vean, o sea que Leo está haciendo bien su papel porque yo me lo aprendí. Espero que ustedes también se lo aprendan, 268-6033 y marquen y se comuniquen hoy para hablar de los abuelos. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, que hayan disfrutado esos nietos un montón, que se los hayan dejado disfrutar porque también existen esos papás que pocos se acuerdan de los abuelos a menos que los necesiten. Así que para todos, bienvenido a este espacio. Nos vamos a conectar, como siempre, con un video que tenemos hoy para entender que los abuelos importan. No solo necesitamos mantener activo el cerebro, también el corazón. Esperamos que eso nos pase a todos, de hijos, de papás, de abuelos, de nietos, y se siga el ciclo manteniendo vivo y activo ese corazón. Y eso es lo que buscamos aquí todas las tardes en este espacio, en Paso a Paso. Para no seguir dando lora yo aquí sola, les recuerdo la línea, el 268-6033, y de una vez demos paso a nuestra experta hoy. Aquí está el experto en Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. A ver los pelos rubros. Así estás muy, muy bien, como una abuela muy hermosa. Porque Virginia, que es además psicóloga social, capacitadora, conferencista, acompañante en crianza consciente, creadora del Flor de Juego y Flor de Vida, programas de los que hablamos en un programa anterior, que también nos acompañó Virginia, es aprendedora y cuidadora del alma infantil, madre, que como diría Leo, es su rol más importante, y abuela, que para efectos del programa de hoy es lo que más nos interesa. Virginia, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida y despedida, porque ya te vas mañana de este país. Me voy a Bogotá primero, me falta una escala todavía en Colombia, antes de partir, pero volveré. Volveré y seré millones, como decía Evita Perón allá en mi país. Quedó enamorada de Santa Elena. Enamorada. Bienvenida a Puertas Siempre Abiertas, y este espacio esperemos aún exista cuando vuelvas, y aquí te estaremos esperando. Decíamos que queremos aprovecharte un montón, pero antes de entrar como en materia con nuestro tema de hoy, y el rol del abuelasgo, quiero preguntarte, ¿cómo te fue en todas tus actividades? ¿Cómo vamos? Porque es también a lo que nos dedicamos, a educar en conciencia de la crianza de los hijos. Finalmente, adoptemos cualquiera de las herramientas de crianza que existen, cualquiera de las corrientes. Lo que aquí siempre buscamos es crear conciencia, no juzgar una, no juzgar la otra. Educar, digamos, un poco en libertad, pero siempre muy conscientes de lo que estamos haciendo con los niños. ¿Vamos bien en ese camino? ¿Te ha dejado ese sabor, ese paso por esta ciudad? Sí, lo que me he dado cuenta es que hay una tierra muy fértil aquí en Colombia. Como que hay un despertar, una necesidad muy grande de esa toma de conciencia. Lo que está sucediendo con la violencia, con la guerra, está haciendo reflexionar a muchas personas, no importa la profesión, el oficio o el rol que ocupen acerca de qué hemos hecho mal para llegar a esa situación. Y eso está despertando la necesidad de encuentros, de grupos, de juegos, de arte, de estudiar, de poder abrazarnos más en comunidad, de volver a armar redes comunitarias como para poder abrazar unos a otros en este dolor que ustedes sienten como país. Y creo que eso es la tierra que yo veo fértil, porque las semillitas que vamos sembrando, el proyecto Avatar que está trabajando para lo que llamaría habilidades existenciales, ha sabido leer muy bien esta necesidad. Yo solamente contribuí, los acompañé, me dieron la mano y fuimos juntos. Y sí, hay tierra muy fértil. Entonces, es muy satisfactorio ver que está la tierra, por ahí uno larga una semillita y la felicidad de sentir que uno está brotando. Esa es la sensación que tengo. Que hay gente que se da cuenta que le están saliendo brotes. Y aunque duele, porque tiene que romper la semilla, un poquito de dolor hay, pero es una satisfacción porque estamos como buscando el sol y ahí está el sol. Entonces, sí, me sentí muy acompañada y muy feliz tanto que en mayo ya me dispuse a volver unos cuantos meses. Muy bien, Virginia. ¿Alguna anécdota? En Paisa decimos que los cogemos a veces con los calzones abajo. Espero que no sea este el caso. Pero si sí, se vale pensar y ahorita me respondes. ¿Alguna anécdota que te haya marcado durante estas semanas de estadía en Medellín? ¿Algún abuelo, algún papá, alguna mamá que haya logrado hacer una reflexión profunda? Porque aquí siempre decimos con una sola vida que cambiemos, pues habrá valido la pena. Sin duda uno llega a muchísimas más, pero esa es como la gran meta de llegar. Sí, más que, bueno, lo primero, digo lo primero que se me ocurrió, sin pensar demasiado, porque no tengo mucho tiempo para nada. Así que, asociación libre. Lo que sucedió fue que un grupo de directoras asociadas en la Asociación Antioqueña de Educación Inicial, eran 40 maestras reunidas en un desayuno a las 7 de la mañana para hablar sobre el juego, aceptaron el reto de, en vez de hablar tanto del juego, poner el cuerpo para jugar. Y no es fácil que la presidenta de la asociación y que las directoras y gestoras de colegios se saquen el trajecito, digamos, de gestoras, directoras y con todo el rol difícil que es hoy estar en una escuela y se dediquen más de cuatro horas a poner el cuerpo a jugar, a divertirse, a emocionarse, a crear. Y eso para mí fue muy impactante. Yo les dije, ¿qué les puedo decir yo del juego que ustedes no sepan? Pero creo que lo que hace mucho que no deben estar haciendo es jugar. Y dijeron, tenés toda la razón, se conmovieron y aceptaron venir cuatro horas a un taller de juego y arte y desarrollo personal que tuvo un impacto muy fuerte, porque estoy segura que van a volver a la escuela y van a contarle a sus equipos, porque también había gente maestro, también había equipo. Y eso, digamos, te despierta, te desanestesia, sí, es como un flor de despertador al corazón. Entonces, estoy casi segura que muchos niños en esos colegios y en esas escuelas hoy van a estar gozando de mayor tiempo de libertad y una mirada más respetuosa hacia sus formas de aprender. Así que eso fue lo primero que se me ocurrió como impacto. Muy bien. Para entrar en materia con el tema de los abuelos hoy en Paso a Paso, nosotros siempre, por lo general, ya Virginia tuvo la oportunidad de ver algunos programas, tenemos una sección que se llama La Vida Real. Cuando hay un experto así internacional, pues la cancelamos un poco para poder sacarle, como decimos aquí, toda la leche, pero no puedo dejar pasar hoy esa sección sabiendo que tú eres abuela. Antes entonces de hablar con la experta, quiero hablar con la abuela para saber cómo ha sido esa experiencia con sus nietos. Bien. Hay algo muy particular que es que estos nietos son de una hija de crianza. ¿Del corazón? Yo le digo de crianza, de crianza porque estoy acompañando su crecimiento desde sus dos años. Mi compañero de vida ya tenía una hija que además era mi alumna. Yo fui su primer maestra en el kinder. La recibí siendo su primer maestra, así que la acompañé todo un año como maestra. A veces entregas de notas productivas. Esas, exactamente. No había entrega de notas. Sí, no, no le robé al papá a Florencia, pero digamos, era una situación familiar particular. Y bueno, nos enamoramos, así que terminó el año lectivo y a los muy poquitos meses yo ya estaba ayudando a criar a Florencia junto con su mamá, que es amorosa y hermosa, Irene, y a su papá. Entonces fui durante mucho tiempo, yo decía mamá de juguete, porque no era la mamá de verdad, pero yo jugaba a ser mamá. Hice mis primeros pasos con Florencia. Y es Florencia la que tiene a Julián de 7 años y a Manuel de 10 meses. Pero el sentimiento de recibir a Julián y a Manuel, no sé, todavía Maya y Laura, mis dos hijas de la panza, todavía no tienen hijos. Laura también está en la misma situación, tiene un hijito que es hijo de su compañero. Se va repitiendo la historia. Pero creo que lo que a mí me movió en mi fibra, no creo que sea muy distinto a cuando mis hijas tengan hijos. Bueno, no sé, eso lo voy a ver. Pero mi experiencia es de, guau, cuánto crecí como ser humano. Cuántas cosas las haría diferentes ahora que soy abuela, ahora que he vivido un tramo de mi vida. Y eso fue lo más impactante. Y además de saber que Florencia está poniendo en práctica cómo ella fue criada, como mamá. Entonces es un doble espejo. Es encontrarse en los nietos y encontrarse en los hijos. Y es muy, muy conmocionante. Es algo muy fuerte que yo no sabía que me iba a suceder hasta que no me sucedió. Ahora, Virginia, me estaba haciendo una pregunta que me tomó por sorpresa. Me dijo, ¿tú fuiste consciente cuando tuviste hijos o cuando tomaste la decisión de tener hijos que eso implicaba tomar la decisión de en un 50% ser abuela? Y eso lo toma uno como, no, pues yo voy paso a paso, ¿no? Sí, paso a paso. Los hijos y veremos qué ocurre. Pero uno nunca se proyecta para ser abuelo. No. Por eso yo digo que el ser abuelo, digamos, es algo que si tus hijos deciden tener hijos, vas a ser abuelo. Es un rol que te compete. Pero que uno también puede elegir si quiere ser abuelo o no. Digamos, antes no se elegía. Antes nada, casi nada se elegía. Y esa elección consiste en asumir o no el rol. Exactamente. ¿Y cómo la voy a asumir? ¿Cómo ha sido el tuyo? El mío, yo decidí, con Julián decidí ser abuela y le pedí a Florencia, contá conmigo. Y me hice un tiempo para poder, digamos, tener tres días fijos, en un horario fijo, para poder cuidarlo, llevarlo al parque, a la plaza, mimarlo y pasar la tarde con él. Y era una maravilla. Yo decidí. Y hasta me parecía poco. Yo tenía que aguantarme porque quería más. Pero bueno, en este caso hay cantidad de abuelos. Había por demás cantidad de abuelos y que había que repartirse. Yo elegí ser abuela en el primer caso. Y en el segundo caso, y con Manuel, me fui de Buenos Aires cuando a Manuel le faltaban muy poquitos días para nacer. Y nació un día después que salí de Buenos Aires. Yo me vine el 31 de diciembre, bueno, dos. Y él nació el día 2 de enero. Entonces, lo acaricié en la panza, le hablé, le canté, me presenté. Y ahora nuestro vínculo es por Wi-Fi, es por WhatsApp. Y ahora, muy prontito en noviembre, por primera vez nos vamos a abrazar. Y bueno, es otro modo de ser abuela. Porque como yo soy una abuela activa, todavía me siento muy joven. Estás, te ves. Estoy. Y te ves muy joven. Y bueno, digamos, mi emoción es que todavía tengo mucho para moverme. Entonces, he decidido seguir mi viaje. Este viaje empezó justo después al año y pico de Julián. Así que ya lleva cinco años. Y sé que algo estoy perdiendo. Pero esas son las elecciones. Que yo tome con libertad la elección de me quedo o me voy. Y en las dos situaciones iba a perder y a ganar algo. Ahora, me decías algo que al yo hacerlo público, esto pudiese ser usado en mi contra, si los abuelos me están viendo. Pero Virginia me respondía cuando yo le preguntaba, pero te lo estás perdiendo. Y ella me decía, pues es que ahora es mi tiempo. Yo ya me dediqué a mis hijas, las eduqué, compartí con mi primer nieto. Ahora es mi tiempo. ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo lo tomaste la decisión? ¿En qué pensaste? Y si no se te genera culpa, además, haberte dedicado muy de cerca a tu primer nieto y con el segundo haber estado un poco más lejos, aunque cerca de otra manera. No, culpa de ninguna manera. Porque como lo he decidido con libertad, culpa no. Yo creo que cuando uno es mamá y papá, y bueno, y esto justamente tiene que ver con el rol del abuelo, cuando uno es mamá y papá tiene como que dedicarse con mucha conciencia y con mucha dedicación, con un tiempo de calidad, con presencia. Y no solo se ejerce el rol de mamá y papá los primeros anitos. Realmente hasta que los hijos no crecen, no se independizan, no toman sus propias alas y vuelan, uno está muy pendiente. Y yo me permití eso. Recién cuando mis hijas se fueron de casa, es que yo decidí, ahora es mi tiempo. Ya las crié, ya las acompañé, ya les di herramientas para que puedan volar del nido. Ahora es mi tiempo, siempre fue mi tiempo, pero ahora es mi tiempo de tomar yo, digamos, de volverme a poner las alas y en este caso partir de viaje. No todas las abuelas viajan, no todos los abuelos viajan, pero se puede viajar estando en la misma ciudad, estando en el mismo barrio. Uno puede decir, bueno, ahora quiero hacer deportes, quiero ir a caminar por la montaña, quiero dedicarme a cocinar o dedicarme a mis nietos, pero bueno, es una decisión. Ahora es mi tiempo, también es mi tiempo de ser abuela. Son decisiones, mi tiempo es que yo decido, que ahora yo manejo y administro mi tiempo y que puedo decir, hoy no tengo ganas, hoy me siento cansado, hoy tengo ganas de jugar al dominó con mis amigos, dirá el abuelo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo decir no? ¿Cómo cuando tienes unos hijos que están contando contigo como abuela para ellos poderse liberar a veces también un poco y pensar en ellos en medio de la crianza difícil? Porque también hemos advertido mucho sobre el mensaje del cuidado del cuidador, ¿no? Y hace parte también de ello. ¿Cómo decir no de manera tal que los hijos entiendan el mensaje que tú has asumido? Yo creo que eso se prevé con el vínculo que se ha armado entre esos abuelos y esos hijos antes de que esos hijos sean padres. El vínculo de confianza, de honestidad, de poder hablar. Y si no, es una oportunidad. Los nietos vienen a aparecer como una oportunidad de recomenzar. Porque cuando los padres son la mamá y el papá, tienen hijos, empiezan a entender a su mamá y a su papá. Y a veces si el vínculo no ha sido demasiado fluido, es una muy buena oportunidad para que esa hija o ese hijo se pongan en el lugar de sus padres y haya como una reconciliación. Claro, y de ahí la frase de uno aprende a ser hijo cuando es papá. Y también se aprende a ser nieto cuando se es abuelo. ¿Te acuerdas siendo nieta con tus abuelos y esa relación? Bueno. Que yo la recuerdo un poco lejana, ¿no? Tal vez porque los tiempos han cambiado y hoy los abuelos son más jóvenes, son más vitales. Digamos, hay un prospecto de vida un poco más largo en años, en vitalidad y en fortaleza. Pero yo sí recuerdo una relación un poco lejana, un poco fría, cosa que no pasa ahora con mis hijos, por fortuna. ¿Con tus suegros y padres con tus hijos? Sí, no pasa. No, no pasa. Ahora son unos abuelos muy vitales. Eso muchas veces no se trae a la conciencia. Es decir, no es que los abuelos piensan cómo fueron nietos o los padres cómo fueron nietos, pero uno lo trae como experiencia vital. Lo traes inscrito en tu piel, lo traes inscrito en tu cuerpo, en tu espacio vital. Entonces, seguramente si has tenido, a veces por acción o por omisión, si has tenido muy buenos abuelos, vas a querer reproducir en tu ser abuela y abuelo esa vivencia tan gratificante. Y si han sido muy lejanos, quizás por oposición no quiera hacerlo. Entonces, de una u otra manera sí marca cómo fuiste nieto. A mí me parece que está muy bueno que los hijos y sus padres se encuentren en acuerdos. Y si no se han puesto de acuerdo antes, cuando aparece la dificultad o aparece la necesidad de decir que no o decir que sí, poder hablar porque ya son adultos. Entonces, poder decir cada uno lo que necesita. Yo creo que para un abuelo y un abuelo aún, cuando seamos muy activos, no hay cosa más linda que poder ayudar a los hijos. Poder estar ahí. Hasta uno a veces quiere ayudar de más. Los hijos te ponen el límite de decir, no te metas tanto, no vengas tanto, espera que te llame. Es decir, uno tiene muchas ganas de estar cerca de los hijos y ayudarlos. En general, eso es en general. Con respecto a eso, tengo una pregunta que la voy a guardar para después de que saludemos a Luzmeri, que es la abuela de Matías. Luzmeri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien. Te noto una voz de una abuela supremamente joven. Luzmeri. Sí, aló. Sí, que noto en ti una voz de una abuela muy joven. Sí, tengo 50 y 6 tías abuelas de Matías. ¿Aló? Sí, te escuchamos. A ver, la situación es la siguiente. Mi mamá, la bisabuela del niño, o sea, el niño es de padres separados y está cada quince días con la mamá y con el papá, ¿cierto? Sí. Tornaditos, pues, y dos veces en la semana. Mi mamá, cuando el niño tenía, pues, cinco años, pues, se veía la calidad de la comida y el niñito era detrás de ella, detrás de ella, y entonces ellos jugaban, conversaban, en el momento era comida. Mi mamá, pues, ya falleció hace dos años y el niñito sigue, pues, lo mismo como conmigo. Y yo le digo, pues, la comida, le digo, mi amor, vaya comiendo y mientras tanto, y el niñito sí va como medio comiendo, pero hasta que yo no me siento a darle la comida con él y conversamos y jugamos y de todo eso, él no acaba la comidita. Y los fines de semana que están, pues, en la casa del papá, eso se duerme como a las doce de la noche, leemos la Biblia, jugamos, cantamos, y los muchachitos no se duermen fáciles. Entonces, yo no sé si eso es malo, es bueno, o será que quedó como resallado por la bisabuela, o hasta qué punto será que, bueno, pues, como eso, que el niño, pues, de siete años y no. Lo puse el tres de sábado, lo puse a almorzar, solo me sacerían los otros almuerzos, y él se puso a trapear hasta que yo tuve tiempo de sentarme con él y conversar y darle el almuerzo, y bueno, tengo experiencia, si eso es bueno, es malo, o qué será. Luzmeri, muchísimas gracias por participar. Pues, no sé si tenga que ver directamente... Traducción, por favor, traducción, porque no le pude entender el colombiano. Con el tema de las figuras de apego, ella estaba preocupada porque el niño de siete años, que era educado por su bisabuela, pues, o pasaba mucho tiempo con ella, hoy solo quiere, con Luzmeri, que es su tía abuela, comer, porque le dedica tiempo, porque pasan mucho tiempo juntos, porque juegan, porque se divierten en las noches, también es mucho más llevadero con ella que incluso con sus mismos padres, y ella quiere saber si eso es bueno, eso es malo, o qué. Es. Ni bueno ni malo. Qué suerte que ese niño tiene una figura que tiene paciencia, que le brinda tiempo, amor, afecto. Los niños en eso son un poco sabios, ¿no? Saben, digamos, dónde ubicarse, dónde acurrucarse y acomodarse. Mientras no haya alguien que tenga celos, mientras no haya alguien que rompa ese vínculo o que lo corte, bienvenido sea. No es ni bueno ni malo. Es decir, hay figuras, los padres son los padres, mamá o papá son figuras las más importantes para los hijos. No importa que tan bien o coherente hayan ejercido su rol, o hayan desarrollado su rol, son irreemplazables. Son irreemplazables. Sí, siguen queriendo ser ellos los que cuidan, los que educan a su hijo. Digamos, hay madres y padres que dejan a los hijos con sus abuelos y se desentienden de ser los cuidadores o la figura, digamos, principal. Pero cuando hay una mamá o un papá que no se ha desprendido de ese rol, hay que respetar, digamos, los abuelos. Tenemos que hacer un ejercicio de mucho respeto. Ya nos tocó a nosotros criar. Ahora, aunque no nos parezca del todo bueno, tenemos que dejar ese espacio. Ahora, si los padres dan lugar a que esta abuela o esta tía abuela tenga tiempo de calidad y de mucho afecto y amor, bienvenido sea. Es una segunda oportunidad. Es una otra... Es una experiencia que suma. Nunca resta. La recomendación es que lo siga haciendo mientras lo disfruten. Ambos. Sí, y mientras eso no cause ningún tipo de dificultad con los papás del niño. Muy bien. Sí, sí. Nos vamos a ir a la pausa. Nuestro primer corte de hoy. Nos vamos con una sección que ya le presentamos a Virginia y que la traemos nuevamente a paso a paso para disfrutar de ella. A propósito de los abuelos, aquí están nuestras grandes citas pequeñitas. Iba Ismael caminando con su abuelo y vieron pasar una mula, un camión, y le dice, abuelo, cuando yo esté grande, voy a comprar una mula y los voy a llevar a todos a pasear al mar. Y si usted ya se murió, se la perdió. Ismael, a sus seis años, nos comparte esta grandecita pequeñita. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. ¡Rico! ¡Rico! estaba Joaquín con ese limón como encarnizados estamos nosotros hoy hablando con Virginia sobre el rol del abuelazgo el rol de los abuelos en la crianza y hablamos ahora con Virginia sobre la capacidad o la necesidad de entender y de poner límites de una y otra parte lo que pasa es que cuando los abuelos se vuelven abuelos los papás ya dejan un poco o no dejan su rol de hijos pero aparece otro rol que es el de los papás de los nietos y entonces ahí la cosa se va complicando un poco porque no es lo mismo que yo sea hija tuya a que ahora sea la mamá de tus nietos y eso dificulta un poco o favorece el tema de las relaciones para ejercer el abuelazgo bueno no hay situaciones no se puede generalizar pero de la experiencia que tengo si puedo decir que la mayoría entra en crisis con el tema de los límites sobre todo la queja viene de parte de las madres y de los padres acerca de los abuelos ellos quieren educarlos de una forma y los abuelos todavía siguen pensando en la forma en que ellos educaron y ahí entra en conflicto las dos generaciones y los abuelos se quejan de mi hija o mi hijo vienen a casa dejan a los nietos y me dan una lista de encomendaciones que tengo que hacer y esa no soy yo ese no soy yo no lo puedo hacer o que me los den y confíen y que yo los críe como pueda pero no que no me obliguen a hacer por ejemplo que no que no les dé leche que no les dé Coca-Cola que no miren televisión que no los apapache que no los mime demasiado que no los alcen brazos que no les no les ayude a poner en los calcetines es decir me dan una lista de recomendaciones y eso dicen los abuelos nos hace sentir muy incómodos porque nosotros somos abuelos no somos niñeras ni niñeros no somos maestras ni maestros somos abuelos y queremos ser espontáneos y por otro lado está la queja de los padres de esos niñitos que dicen yo me estoy procurando una educación con conciencia eligiendo la alimentación eligiendo sacarlo de las pantallas eligiendo ciertos principios educativos que cuando cuidan mamá o papá o los abuelos a los chicos se va digamos se desmorona todo eso digamos tanto unos como otros tienen quejas unos de los otros y el tema de los límites es un tema es complicado no digamos no es un tema muy fácil más yo siempre digo que la mamá y el papá tienen la última palabra y los abuelos tenemos que aprender a entender eso hacer todo un trabajo de como de de correrse un poquitito decir ahora es el tiempo de ellos más si me los dejan a mí al cuidado y se van en ese rato yo voy a tratar de entender lo que mi hijo o mi hijo me quisieron enseñar como jóvenes de una nueva generación pero también yo recomiendo la espontaneidad porque la impronta más fuerte es la pone la mamá y el papá más que los abuelos y a veces los abuelos dan pausa tiempo ternura cariño historia canciones tanta emoción y tanta alegría que a veces hasta te diría que compensa un poquitito lo que mamá y papá no pueden dar me parece que es un trabajo como que el niño el nieto tendría que tener de esta mano de los abuelos y de este lado de los papás eso de la impronta más fuerte la tienen los papás significa que el niño podrá saber reconocer que en la casa de los abuelos se puede comer dulce y que en la de los papás no exactamente contrario a lo que pensamos muchas veces los papás es que en ese ratico se tiraron todo lo que hicimos en una semana no 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 pasa el niño es capaz de separar los espacios de separar los afectos de entender que aquí existen unos límites diferentes a los de acá tal cual es tal cual así lo ideal es que haya consenso lo ideal es que haya congruencia entonces el niño crece con más fuerza más que pasa si en casa mamá o papá son tan vamos a hablar ahora de la exageración digamos de que jamás coma azúcar que jamás mire tele y eso hace que el niño esté como muy limitado a los temores y miedos de los padres de que cualquier cosa de afuera lo contamine entonces si los abuelos se relajan un poquito y viven el vínculo con el nieto y la nieta de manera más espontánea ese niño tiene una segunda oportunidad de aprendizaje que si mamá y papá son muy rígidos los abuelos son un poquito más flexibles entonces no siempre lo que hacen los abuelos está mal tiene que ser algo yo le llamo líneas rojas es decir pegar nunca digamos bueno ojalá que los papás tengan esa línea roja de que en casa no le pegamos nunca aunque nos hayan pegado nosotros y no voy a permitir que mi mamá o mi papá es decir los abuelos le peguen ojalá si esa es la línea roja y tengo que decidir romper el vínculo con los abuelos eso lo merece porque entonces no me hago cómplice de mis padres que le pegan a mi hijo eso sería una línea roja ahora hay pequeñas cosas como por ejemplo comer un dulce o por más que sepamos que comer dulces es malo para la dentadura para el estado de ánimo para un hábito alimenticio nunca digamos lo más importante es lo que van a recibir como modelo en casa eso es malcriar porque siempre se ha dicho que es que los abuelos se dedican a malcriar si es muy injusto decir malcriar bien hecho en defensa de los abuelos también salgo yo si yo creo que crían diferente crían de un modo diferente que a veces hasta es más amable con el ser humano que lo que los papás que tienen toda la responsabilidad y tienen todo un mandato de ser muy buenas madres muy buenos padres no equivocarse nunca ser perfectos entonces los abuelos que ya hemos vivido un tiempo ya tenemos una experiencia y ahora podemos revisar nuestras propias prácticas como papás nos damos cuenta que eso que hicimos como papás por ahí no fue tan beneficioso entonces ahora me relajo y me aflojo yo creo que no es malcriar a mi me parece que es criar diferente consentir consentir sí consentir consentido sí eso de por ejemplo muchos nietos dicen yo voy a la casa de la abuela y el abuelo y me encanta cuando nos acostamos a mirar una peli juntos en la cama o cuando la abuela me enseña a cocinar o cuando la abuela me enseña a hacer su comida preferida o vamos al taller y mi abuelo sí me deja serruchar pues aprovechemos estos ejemplos y digamos como el punto de la conversación en el que vamos para resolver el nombre del programa ¿cuál es el rol del abuelazgo? ¿cuál es el rol de los abuelos en la crianza? mira el primer rol para mí es hacer historia de la familia es darle al niño el hilo de la pertenencia y de la identidad familiar de que pertenece a una familia a una cultura ¿y eso cómo se logra? con cuentos y relatos a los abuelos nos encanta contarle a los nietos cómo eran los hijos cuando eran chicos contarles anécdotas eso es una gran historia un gran relato es literatura pura entonces contarle a veces uno exagera un poquito o pone ficción por ahí para hacerlo más divertido y los niños quieren y contame cómo era mamá cuando era chiquita y cómo era papá y de verdad se portaba tan bien o a veces se portaba mal ahí sí me va a tocar poner límites a los abuelos contame la verdad contame la verdad y además los abuelos cuando cuentan su infancia están contando dos generaciones atrás y cuando cuentan los abuelos sobre sus abuelos ya hay cinco generaciones entonces a mí por ejemplo eso me fascinó porque mi abuela nació en el campo ordenaba la vaca a las cuatro de la mañana no tenía agua corriente tenía que sacar agua bombear del molino y terminó digamos falleció en el año 2000 ya con computadora nosotros le regalábamos aparatos que tocaban botones y ella seguía amasando a mano digamos entonces ¿cuántas cosas hay para contar? es decir mi nieto tiene una bisabuela que vivió una transformación cultural y tecnológica increíble eso es toda una historia esto de para mí eso es uno de los roles la otra es ayudar a los hijos porque los hijos están como con mucha presión al ser mamá y papá trabajen fuera de casa o no trabajen fuera de casa están con la como dicen en México la chamba el gran trabajo de la producción y armar el nido es decir construir el nido buscar alimento y eso lleva mucha energía además de la crianza que es sumamente demandante entonces los abuelos que ya tenemos un poquito más de experiencia y nos hemos recorrido un poquito de ese tiempo para para la producción entonces podemos dar una mano muy importante ayudar a nuestros hijos y la otra es el rol del abuelo me parece que es darse a sí mismo el regalo de la conexión con la vitalidad en un momento donde uno ya toma conciencia de la muerte de verdad y los nietos no tienen ningún problema en decirnoslo ¿cuándo te vas a morir abuela? grandecita pequeñita grandecita pequeñita ¿cuál fue? cuéntala ¿cuándo te vas a morir? y yo digo ¿por qué? porque tenés las manos arrugaditas entonces quiere decir que pronto te vas a morir esa fue de Florencia de Florencia entonces a mí me parece que ese es el rol el contar la historia de la familia el introducir a los niños en una historicidad en ayudar a nuestros hijos y en regalarnos a nosotros mismos la posibilidad de volver a jugar de volver a estar sin digamos sin tanta presión de la crianza porque ahora nosotros lo que hacemos es acompañar el tiempo me parece que somos compañeros de tiempo y de juego más que no nos toca tanto criar digamos que esos son los roles del deber ser y sería genial que así fuera y que esos tres roles pudieran cumplirse pero en la sociedad actual sobre todo pues en esta colombiana muchas veces los abuelos no tienen la oportunidad de decidir si quieren ejercer o no el abuelazgo y simplemente se les asigna por defecto la crianza nuevamente de sus nietos ya lo hicieron con sus hijos y ahora tienen que criar a sus nietos ¿qué pasa en esos casos cuando no hay opción? yo siempre digo que hay opción pareciera que no la hay pero yo creo que sí hay quizás no sea el momento por ahí para hablar de esto pero si la abuela y el abuelo sienten que no hay opción que de verdad ellos no tienen otra alternativa entonces me parece que tienen que cumplir ese rol porque ahí hay un niño que depende del amor de un adulto del reconocimiento de un abuelo de un abuelo que aunque ya son abuela y abuelo cumplen el rol materno o paterno y a danzar a nadar en ese agua en ese mar que me tocó entonces a tratar de hacerlo lo mejor posible a pedir ayuda a la gran tribu no quedarse solos y poder hablar con digamos con sus nietos y decir no soy tu mamá no soy tu papá más te estoy cuidando te estoy queriendo te estoy acogiendo en mis brazos te pongo límites te enseño lo que sí lo que no y te guío en este camino hacia la autonomía no te queda otra a cumplir yo le digo mamá mamá ya no es abuela dos veces mamá no sé hoy me hicieron que armar los abuelos con Virginia le dije nos ven una cantidad de abuelos y no se ha reportado sino una una tía abuela estamos esperando al resto para que participen en el 268 6033 yo tuve una gran preocupación cuando fui madre por primera vez y por primera vez pensé en cuando fuera a ser abuela curiosamente ser madre de inmediato me hizo pensar en ser abuela y me preocupaba mucho que mi primer hijo hubiese sido hombre porque no sé si es en el imaginario o qué tan real es que los abuelos maternos son mucho más cercanos a los nietos que los abuelos paternos y yo de entrada tenía el corazón destrozado porque no iba a estar tan cercana a los nietos porque no sé las nueras tienden a poner como cierta resistencia todo lo consultan es con su mamá y como las mujeres llevamos como digamos la batuta en la crianza por lo menos hasta hace poco así era aunque esto ha ido cambiando y el hombre cada vez se involucra un poco más ¿es diferente la relación de los abuelos paternos que la de los abuelos maternos? en la realidad sí sucede aunque no debería ser así pero sí sucede que la hija si tiene una buena relación con su mamá le da mucho más lugar a la abuela y al abuelo por parte de mamá que por parte de papá pero eso también depende mucho del vínculo de la mamá con el compañero es decir cuán bien estén entre ellos porque entonces vos mamá si tenés un buen vínculo y una buena comunicación con tu compañero papá de este niño vas a tratar de que él también goce de esta alegría de esta emoción de compartir con sus padres a su hijo o a su hija entonces todo depende de cómo se estén constituidos los vínculos aunque en la realidad es verdad que la mamá es como y eso es un ayer hablábamos en el curso ser para educar de lo que significa la apropiación del niño uno se apropia como si fuese propiedad de uno cuando en realidad solo nuestro rol corresponde cuidarlos y acompañarlos hasta que logren autonomía y entonces si es mi hijo y es mi mamá eso tiene que ver con nos estamos corriendo hacia el lugar peligroso de apropiarse entonces los hijos no son de la mamá es decir los hijos son hijos de la vida y nosotros los acompañamos lo ideal sería que se comparta pero la verdad que todavía tenemos esa digamos como como esa impronta que sí y hay diferencia entre el rol de los paternos y de los maternos ninguna ninguna los mismos los mismos hemos hablado hoy de tres roles fundamentales que deberían cumplir los abuelos en la crianza de los hijos y que nosotros los padres deberíamos permitirles a los abuelos ejercer pero hay otros abuelos que deciden ampliar su gama de roles y deciden ser abuelitos cangur como este por ejemplo yo estoy derretida de la ternura y solo puedo decir gracias a los abuelos por existir gracias porque los míos tienen un montón de abuelos que mi padrastro que mi madrastra que el de allí que el de allá gracias gracias agradecidísima y antes de irnos con la llamada esta es una manera hoy es muy común que los hijos decidan no tener hijos cada vez las presiones de la sociedad el estilo de vida las corrientes en fin una manera posible de experimentar un abuelazgo puede ser así totalmente hay niños que adoptan abuelos y hay abuelos que adoptan nietos hermoso sí mis hijas por ejemplo no tenían abuelos varones y me dijeron el señor de la farmacia queremos que sea nuestro abuelo y lo eligieron ellas porque tenían no sé una empatía especial con ese abuelo y le fuimos a preguntar y sí entonces las invitaba una vez por semana a tomar el té me morí les regalaba siempre un dulcecito como pudo él pero mis hijas adoptaron al farmacéutico como abuelo y hay abuelos que pueden perfectamente brindar toda su ternura y toda su experiencia y su pausa y su tiempo a un bebé es muy tierno pues Maribel es una de esas afortunadas que ha podido ser abuela y ella es la abuela de Christopher Maribel ¿cómo estás? muy bien Mónica ¿cómo te ha ido? bien aprendiendo mucho de su programa que rico me alegra un montón ¿cómo va ese abuelazgo? muy bien soy muy feliz y yo quisiera preguntar claro ¿cómo hace para no sentir esa falta que le hace el sábado y domingo que ya está la mamá descansando y esos celos que le dan a uno cuando ve como que no lo tratan como uno los trata que no le dan la sopa como uno se la da la quiero para mí y también por ejemplo como yo soy muy activa en el deporte y era pues participaba en muchas cosas todas las amigas me critican ay vea la encerraron la encerraron entonces yo les digo no yo soy muy feliz entonces me gusta mucho lo que dijo la psicóloga que yo tomé ese papel yo tenía muchas ganas de un nieto entonces pero me critican mucho las amigas que porque estoy cuidando el nieto y ya no participo en otras cosas eso también a toda hora me dicen me dejaste la encerraron pero yo con mi nieto soy muy feliz y lo cuido muy bien y y antes me hace los del papá cuando no le canta como yo quiero ay Maribel que hermosura que hermosura de abuela Maribel pues yo te diría yo que no soy la experta que cierren los oídos y lo otro de como no hacer para extrañarlos tanto que hacemos salir con las amigas ahí si hacerles caso a las amigas pero eso es cierto las opiniones de quienes por decisión eligen ejercer el abuelazgo en su máximo de esplendor vienen las críticas de afuera pero es que los encartaron pero usted por qué se los deja meter a la casa y son ellos quienes piden y piden más si bueno eso pasa con la crianza también todos los de afuera opinan están nosotros en nuestra fortaleza escuchar y solo tomar lo que tenemos ganas y repeler lo que nos digamos con lo que no acordamos y saber qué hacer con eso digamos me encantó tu relato se te nota feliz siendo abuela y bueno extrañar extrañar darse cuenta que extrañas y que está bien extrañar que eso quiere decir que los amás y te aman por ahí tener ahí sí armar el programa con tus amigas tener vos tu vida propia además de ser abuela compartirla abuela más una mujer que tiene por suerte amigos elegir quiénes pedirles que cuando salen salgan y hagan lo que tengan ganas ustedes sin criticarse unos a los otros más que nada apoyarse entonces tener tu vida propia además de ser abuela me parece que compensa muy lindo y ahorita hablamos de cómo tal vez los papás respetar un poco los límites que se ponen aquí y acá pero al revés cuando ella quiere meterse un poco en la crianza cuando no está de acuerdo en cómo lo hacen sus hijos en cómo tratan al niño en cómo le dan la comida como dice Maribel ¿cuál es la función de un abuelo ahí? ¿hasta dónde llegan sus derechos por decirlo de alguna manera? yo creo que de muchísimo respeto hacia sus hijos y esperar el momento si aparece la pregunta estar disponible para contar qué opino qué me parece pero no invadir eso es un trabajo muy fuerte de renuncia ahora no puedo meterme de verdad eso es muy invasivo a menos que se encienda una de esas alarmas rojas si una abuela y un abuelo ven que la hija o el hijo o los compañeros están abusando de alguna manera del niño o la niña sea emocional o físicamente hasta se puede hacer una denuncia yo sé que no es fácil es un tema sumamente complicado pero sí legalmente nos corresponde hacer una denuncia y hacer pero eso tiene que ser situaciones como muy especiales pero después si le da de comer de una manera o de otra ahí hay que aguantarse y si uno se siente mal darse media vuelta saludar e irse porque esa energía tampoco hace bueno los chicos la sienten como esa rivalidad de la abuela con su hijo su hijo es mejor darse media vuelta e irse a pasear un rato muy bien vamos a hacer nuestro último corte y venimos a sacar conclusiones aquí con nuestra experta hoy ya volvemos estás viendo paso a paso la abuela de la abuela Ahí estaban los modelos de hoy en Paso a Paso, Miguel Ángel y Mía, eso ha de estar diciendo la abuela y el abuelo y el papá, Mía, Mía, no, Mía, Mía, y todos se la han de estar peleando esa hermosura. A ustedes muchas gracias, seguimos esperando los mamarazis a Paso a Paso, arroba telemedellín.tv, y voy a hacer un jalón de orejas porque nos tienen abandonados con las grandes citas pequeñitas, y de esas hay por bultos, vea, si yo pudiera les ponía una diaria de mis hijos ahí, pero ya es abusar demasiado, traigo una de vez en cuando, pero me muero porque todas salgan ahí por irlas recopilando, así que mándenlas también a Paso a Paso, arroba telemedellín.tv, por favor, me encantan esa sección, es divina y no la podemos dejar acabar y eso depende de nosotros, trabajo en equipo. Finalmente, para ir como sacando conclusiones, ¿tienen los nietos también un rol dentro de toda esta rompecabezas que hemos ido armando hoy aquí? Sí, unen generaciones, digamos, ¿no? El nieto junta a la mamá con su mamá, la mamá con su suegra, creo que es tanta alegría recibir un bebé en casa o un niño que va creciendo y acompañarlo, que creo que puede, sin saberlo, pero está juntando, dando manos y armando rondas. Y la otra es devolverle a las abuelas y a los abuelos la vitalidad, porque esto de tener, como veíamos en el abuelo canguro, un motivo para levantarse, un sentido de vida para dar todo el amor que a veces nosotros tenemos y que, como nuestros hijos ya están grandes, no nos reclaman ese amor, ahora tenemos para dárselo a los nietos. Yo creo que sí, que ese nieto, estando allí, presente, que ha nacido esta vida, les da la oportunidad, al ser un niño, de recuperar lo humano. Ahora caigo en la cuenta de que hubiese tenido hoy una vida perfecta, una vida real, perfecta para este programa, porque se dio una pareja separada que volvió a unirse porque nació su nieto. O sea, fue el motivo que los hizo reunirse, pero no solo para disfrutar del nieto, sino que de verdad... ¿Se juntaron? Sí, sí, conozco historias así. De cuenta del nieto. Sí, sí, bueno, no hay que cargar en el nieto, por eso cuando dijiste rol, en realidad no es el rol, no es el rol. Es lo que por defecto hacen los niños. Exactamente, no, no hay que ponerle ese rol. Si la abuela y el abuelo se volvieron a enamorar y volvieron a reconsiderar las ganas de estar juntos, a partir del nacimiento, buenísimo, no era el rol del nieto ese, pero la verdad que me parece que el rol del nieto es ser un ser humano que pueda recibir lo que necesita, que es mucho amor, mucha ternura, límites, afecto, mirada, historia, cuentos, arte, paseo, apapachos, tirarse al piso, cocinar, aprender de los abuelos los oficios, aprender la cultura y nada más, seas hijo o nieto. Bueno, benditos sean los abuelos, a ellos les de un montón. Y finalmente tengo una última pregunta y es esa delgada línea entre respetar la crianza de los padres y nuestro rol de abuelos, a mí el día que me toque, y buscarlos, es decir, no esperar a que siempre nos traigan a los nietos, a que sean ellos los que tengan que... Hay casos en donde pasa lo contrario y todos los días tienen que estar dispuestos, como decíamos ahora, a recibir a los nietos, quieran o no, pero cuando se quedan esperando a que les traigan a sus nietos para poderlos ver y no cruzan esa línea por miedo a intrometerse o a opinar demasiado o lo que hemos hablado, ¿cuál es el punto? ¿Hasta qué punto también pueden los abuelos exigir sus derechos de ejercer su abuelanza? Sin más que exigir es poder hablar de lo que se necesita. Yo necesito, me gustaría, y en México se usa mucho y me gusta mucho, hay como el día para el encuentro. Entonces hay un día fijo donde los nietos van a la casa de los abuelos, a comer, a jugar o a dormir. Entonces eso te asegura una dosis semanal de nietos. Pero yo lo tengo, en mi caso los martes es tarde de abuelos, por ejemplo. Y ya saben que llegan allá donde los abuelos y funciona perfecto. Entonces una abuela y un abuelo pueden ofrecerle a los hijos un lindo programa, un programa que le entusiasme a los hijos más que a los nietos, que el hijo y la hija no se sientan amenazados, que no sientan inseguridad. Es decir, algo que sea tranquilizador para los padres para que te den permiso. Es muy triste cuando hay abuelos que están esperando esa porcioncita de nietos. Entonces hay que ser respetuosos, creativos y buscar la manera, pero tenemos todo el derecho de poder cuidar y estar. Más no podemos exigirlo. Podemos pedirlo con respeto y el límite lo ponen los padres y ahí hay que hacer todo un trabajo con uno mismo. Finalmente, antes de despedir a Virginia hoy de paso a paso y de esta ciudad, quiero pedirle un mensaje de una abuela para unos abuelos que seguramente están detrás de esa pantalla. Que no se pierda la oportunidad de volver a vivir la ternura, el amor, el cariño, el juego. Es decir, que no se pierda la oportunidad de compartir con sus nietos la vida. Más que eso no tengo para decir, que no se la pierda. Virginia, ha sido un placer conocerte, tenerte dos veces en Paso a Paso. Ojalá sean muchísimas más. Yo quiero decir que volví realmente porque valoro muchísimo el programa, valoro el respeto y el amor con que hacen este programa. Elegí volver, me invitaron, pero yo también pude elegir, que es esto lo que yo ando diciendo, de elegirnos. Ustedes me invitaron y yo elegí volver, felicitarlos, porque no es fácil en Latinoamérica encontrar un programa dedicado a la niñez, a la crianza y a los vínculos con este respeto. Mire muchísimos programas y la verdad que me maravilla y quería felicitarte y felicitarlos a todos por el respeto. Muchas gracias y creo que las felicitaciones también son para ustedes que han respondido también a esta iniciativa, a este proyecto que hemos construido con tanto amor, con tanto cariño, con tanta dedicación y, como dice Virginia, con tanto respeto. Le haré llegar el mensaje a Leo, que ha sido una pieza fundamental de este gran proyecto y, por supuesto, a muchos más que nos han acompañado a lo largo de la historia de Paso a Paso. A ustedes, que tengan un feliz resto de tarde. Mañana nos volvemos a encontrar y aquí estará Leito. Chao, chao. Gracias.